Muy bien, señores de la que toman el acta, ¿tienen todo apuntado? ¿Correcto? ¿Tienen todo anotado? Tenemos también, por lo tanto, consideramos que ya tenemos presentados los clubs de alto rendimiento y los co-formativos. Vamos a proceder, a partir de la presentación de cada uno de ustedes, a lo que es la presentación de candidaturas. Y para eso vamos a empezar por la candidatura de presidente. ¿Se presenta alguna candidatura a presidente? Sí, yo propongo al señor capitán Jorge Delgado, club Jorge Delgado de alto rendimiento. Un momento, un momento, tranquilos, 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 por favor. Por favor, ¿puede volver a repetir cuál es el club, su nombre y el club que propone? ¿Es mi nombre? Sí, ahí, sí, sí. Ok. Paulina Salazar, del club Aduk. Propongo el nombre del capitán Jorge Delgado, representante del club Jorge Delgado, para presidente. ¿Quién se cunda? ¿Quién avala? Uno, uno, con uno basta. Uno tiene que hablar solo. ¿Quién habla? Club Terla del Pacífico. No, no, acoja el micrófono ahí, por favor. Diga el nombre y cuáles. Máster José Piguave, del club Terla del Pacífico. Muy bien. ¿Tenemos constancia? ¿Existe otra candidatura? ¿No existe otra candidatura? Ok. Vamos a proceder a las votaciones. Primero, club de alto rendimiento. Votos a favor de la candidatura del señor Delgado. Dos. ¿Clubs en contra? Clubes que se abstienen. Dos. Vamos a pasar a los clubs formativos. Votos a favor de los clubs formativos de la candidatura del señor Delgado. Tres. Si mis cálculos no me fallan, esto ha sido usted elegido por mayoría absoluta. ¿Cuánto, tanto por ciento? 65. ¿Sesenta y cinco? 65. 65% votos a favor y 35% votos abstención. Muy bien. Vamos a proceder a la presentación de candidaturas para el puesto de vicepresidente. Por favor, ¿a quién se postula? A la señora. El club de alto rendimiento propone a la señora Paulina para el cargo de vicepresidencia del club Aduk. Paulina Salazar. El club Aduk. ¿Quién se cunda? Yo se cunda. Tome la palabra. Roberto Gilbert de Ana Quintana. Club de Ana Quintana. ¿Tenemos en la mesa? Sí. Ok. ¿Existe otra candidatura? ¿No existe? Pues entonces vamos a proceder a la votación. Club de alto rendimiento. Votos a favor de la candidatura de la señora Salazar. Club de alto rendimiento. Dos. Votos en contra. Cero. Abstenciones. Una. ¿Y la otra? Señor. Señores. Yo tengo muy claro que a favor. Pero también tengo muy claro que no votó. a favor de la futura señora vicepresidenta a mi me da igual lo que usted haga si vota a favor, si vota en contra si se abstiene, lo único que tengo que saber es lo que hace usted, o si usted me dice a mi es que yo no voto, lo que usted me diga pero después lo que no podemos hacer es que no suban los números que resulta que tengamos 4 y solo tenemos 3 esto no puede ser usted, ¿qué hace? vota a favor, vota en contra, o se abstiene o no vota, dígamelo y ya está, no hay más estoy preocupado como médico que veo que se te sube la presión, voto a favor de la futura señora vicepresidenta Luciana Quintana representante, señor muchas gracias, tengo la presión alta tiene usted razón, me lo ha visto en la cara el club formativos votos a favor 3 ha sido usted elegida como vicepresidenta por son 3,1 y 3 muy bien, ha salido usted por 82,5 votos a favor perdón, consideración de voto a favor y 17,95 perdón, 17,5 abstenciones ¿de acuerdo? vamos a pasar al cargo de secretario general ¿a quién se postula por favor? el micrófono secretario general para la candidatura de secretario general el club jorailgao propone al ingeniero Miguel Grijalva Bueno ¿miguel? Grijalva Bueno del club Atuk ¿quién se cunda? yo tengo otra opción ¿quién se cunda? no, 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 alguien ¿quién se cunda por favor? el club petroel pacífico el club petroel pacífico ¿se cunda? muy bien ¿existe? ¿queda claro? ¿tenemos constancia? secretaria ¿o qué hace? director, ¿en qué? señores tranquilices estos yo tengo la opción alta pero parece que otros también tranquilos director, ¿en qué dignidad estamos? perdón estamos en la dignidad de secretario general gracias Por lo tanto, hay una candidatura que ha estado propuesta y avalada. ¿Existe alguna otra candidatura? ¿No existe otra candidatura? Muy bien, pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la candidatura presentada? Dos. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Dos. ¿Clubs formativos? ¿Votos a favor? Tres. ¿Ha sido elegido la señora González? Perdón, aquí estamos cometiendo un pequeño error. Bueno, lo arreglaremos, no se preocupe. El vicepresidente, señora Salazar, o señor Salazar, está el objetivo. Bien. El señor Gujalba, está... Está afuera. Bien. Disculpen. Como con el tema este, no he estado suficientemente diligente. Pido disculpas. ¿Puede pasar el señor Gujalba, por favor? Bueno, bien. ¿Quiere usted el señor Grijalva? Sí. Ha sido usted postulado para el cargo de secretario general en la federación, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Pues una vez se ha procedido la votación, ha sido usted nominado, ha sido usted elegido por 65 votos a favor y 35 votos de abstención. Enhorabuena, muchas gracias y usted puede ya ausentarse. Después, por favor, no se marche porque después tendrán que hacer la firma de la toma de posesión. Ya. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente. Tesorero. ¿De acuerdo? Candidaturas. ¿Quién postula? Muy bien. Adelante, por favor. Paulina Salazar, de la Club Aduc, postula al ingeniero Víctor Tapiavalle como tesorero del Club Delgado. ¿Quién? ¿Quién se acunda? Venga, hablen. Gina Torres Chávez, del Club Piranhas. Segunda, la moción del ingeniero Víctor Tapiavalle. Ingeniero Víctor Tapiavalle. ¿Correcto, en la mesa? Bien. ¿Se llama? Sí, por favor. Existe, mientras tanto, señor Tapia. Señor Tapia, existe... Un momento, por favor. No, tranquilo. Un momento. Usted ha sido uno postulado para el puesto de tesorero. ¿Correcto? Bien. ¿Existe otra candidatura? Sí. No existe ninguna otra candidatura. Entonces, vamos a proceder a la votación. Clubes de alto rendimiento. Votos a favor de la candidatura del señor Tapia, por favor. Tres. Votos en contra. Cero. Abstenciones. Una. Clubes formativos. Votos a favor. Tres. Señor Tapia, ha sido elegido usted, tesorero, por una ponderación de voto del 82,5% de votos a favor y 17,5% abstenciones. Enhorabuena. Unidades y, en todo caso, puede retirarse y esperarse para después de la toma de posesión. Bueno. Vamos a pasar al siguiente puesto dentro del directorio. Vocal primero. La palabra, por favor. Sí. 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 Quisiera emocionar... ¿Puedo explicar, puedo razonar mi moción? Por supuesto. ¿Tengo un minuto, dos minutos, tres minutos? Por supuesto. Muchas gracias. Porque creo que es diferente. Si usted mociona a alguien, puede explicar las razones por las cuales la moción. Otra cosa es eso. ¿Razonamos? Sí. A ver. Voy a hablar despacio con la traducción. No hay presión. Cuando quiero mocionar el nombre para el primer vocal de esta ecuatoriana de natación, no hay presión.